Música Fabiana García Lago desciende de una familia de actores. Es hija de Juan Carlos Galván y sobrina de Virginia Lago, aunque inicialmente prefirió viajar a España para estudiar Derecho en las Islas Canarias. Después de transcurrido un tiempo, se replanteó su vocación y decidió seguir adelante como actriz, trasladándose a la ciudad de Madrid para iniciar su carrera. Al retornar a la Argentina, completó su formación actoral con profesores de la talla de Agustín Aleso. Cursó varios seminarios, así como también el profesorado de artes en teatro, en el Instituto Universitario Nacional del Arte. Participó en elencos de varias películas y telenovelas, obteniendo además varios premios por su labor. Hoy, momentáneamente alejada de las cámaras de televisión por voluntad propia, se siente más feliz dedicándose a encarnar personajes en obras teatrales. Una actriz con carácter y talento. Ofrecemos a ustedes sus interesantes reflexiones. Bueno, si yo tuviese que hacer un balance, la verdad es que es más que positivo. Yo estoy muy contenta con el camino que voy recorriendo y con cómo lo estoy recorriendo. Desde que empecé hasta ahora siempre tuve la suerte de, si bien ir lentamente, pero muy sólido todo lo que me tocó hacer, todos los personajes que me llegaron, todos los directores con los que tuve la oportunidad de trabajar, como Jaime Cogan, Correa, Margulis, Omar Grasso. Bueno, la verdad es que un lujo porque eso además también termina de completar tu formación. La gente con la que uno se va topando, los actores con los que me ha tocado trabajar, los escenarios, San Martín, Cervantes, Alvear, ¿no? Los elencos, Tenuta, Onofre Lovero, Alicia Verdaxágar, qué sé yo, María Rosa Gallo, Esbaraglia, no sé. La verdad es que me siento una afortunada. Mi paso por la televisión fue como más salpicado, hasta que se me abren las puertas de Polka y ahí tengo como oportunidades de mostrar trabajos bastante más interesantes y con otro desarrollo artístico como La Muda en Padre Coraje o Kimberly en Sos Mi Vida o Malparida, no sé. La verdad es que siempre tuve muy lindas oportunidades también ahí. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que es fantástica. Teatralmente hay de todo, hay mucho de todo y muy bueno. Se hace muchísimo, hay mucha gente haciendo teatro y hay mucha gente que lleva nuestro teatro por el mundo también. Yo conozco gente que, no, voy a Berlín a un congreso, no sé qué, voy a... O sea, que viajan, que nos representa gente que muchos no conocen y hay un mundo en lo teatral muy intenso en la Ciudad de Buenos Aires, muy intenso. Y la noche de la Ciudad de Buenos Aires es muy intensa también. En realidad uno hace teatro para ir a comer después. Es una ciudad que tiene muchísimas sorpresas y me parece que debe tener que ver también con las manos de tanto inmigrante que hubo y que hay. Entonces esas manos en la cocina también producen esta diversidad de sabores y esta riqueza gastronómica que creo que tiene nuestra ciudad es maravillosa. Así que me pueden ver en el Teatro La Comedia los martes a las 21 horas con un espectáculo diferente, distinto, hermosísimo. Van a descubrir mujeres maravillosas, van a descubrir cosas, chismes de la historia que a las mujeres nos encanta. Así que bueno, con eso estoy disfrutando un montón. Muy, muy, muy contenta. Bueno, y una vez más les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30 y que tengan una muy linda semana. Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.